Música Nosotros hemos sabido en estos momentos de crisis apretarnos el cinturón sin quitar prestaciones esenciales a los vecinos y al mismo tiempo priorizando aquellas inversiones y aquellos servicios que entendíamos que son necesarios, como estos centros culturales. Esto es abrir una ventana a todos esos ciudadanos, a esos pequeños creadores o grandes creadores, compañías, gente que tiene inquietudes para que pueda encontrar en estos espacios la forma de hacernoslo llegar a todos y a través de eso enriquecer esa potencialidad cultural que tiene Madrid y a través de eso convertir Madrid también en un líder en atractivo cultural, en atractivo turístico y desde el punto de vista económico también encontrar una oportunidad para todos nosotros. Estos años de crisis nosotros hemos construido 46 bibliotecas en distintos municipios, más de 150 centros cívicos, culturales, juveniles, etcétera, para dar un servicio extraordinario a nuestros vecinos. Infinidad de instalaciones deportivas, campos de fútbol, hemos hecho 112 ni más ni menos en los 179 municipios que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!